La décima y última carrera, premio Bobby Q Última ubicación, el 8, Magic Jones Trata de hacer la delantera por dentro El 1 ha sugerido la cabeza de ventaja, lo sigue por fuera El número 3, Illinois, cuerpo y cuarto abierto, soy valiente Tres cuartos de cuerpo por dentro, corre el número 4, Helmut Cuerpo y medio abierto, corre el 1, Hot Wheels, a la cabeza dentro el 2 Soy Altanero, a tres cuartos de cuerpo viene corriendo El competidor número 5, el pistolero LC, a la cabeza por dentro Este becado darle infano, a la cabeza corre Janeiro A la cabeza, expertasado, al pescuezo Chiribín Tres cuartos de cuerpo por dentro, Magic Jones, a la cabeza corre El competidor escorpión, a dos cuerpos por fuera El 9, Domiciano, en los últimos 550 El puntero ahora es el 11, soy valiente, cuerpo y medio de ventaja Lo sigue Illinois, tres cuartos de cuerpo por dentro El 1 ha sugerido a la cabeza abierto, viene corriendo el competidor Número 4, Helmut, los de la última ya están en la recta final Pasó por fuera el 3, Illinois, cuerpo y medio, lo sigue adentro Soy valiente por fuera, viene corriendo el 4, Helmut abierto Está ubicado el 13, Janeiro, 150 para el disco El 3, Illinois, estiró varios cuerpos de ventaja Los últimos 50 metros a Piacher, el 3, Illinois Varios cuerpos de ventaja, gana la última Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias. Gracias.